No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sogar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto a ti tú es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esta me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a haber La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Y es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encontré la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama, llama Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Una bicha, una picha La hoquilla, la switcher Lo que queme la chicha La divilla pa' 30 Soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando Me di cuenta, yo me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chicos, no le mientas No te digas la película Que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y todos comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Pa' pa' tu cancha y voy a echártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fueras una ala Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama, llama Tú eres de las que sale Tal de la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nadie dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fanarse Prefiere sola tocarse Parece colombiana Le dicen la falsa No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres En la guagua se queda el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no le presume Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo Vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle andro suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vea lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle andro suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey Tú no eres bebecito Tú eres bebesota Friquito una masa Te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami Dime dónde de resumés Sé que te dejaste asumés Y de una de pecho me zumbés Si querés te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil Escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te he hecho si no se bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites Y te levites Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jankando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bella crena Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay Pa' que todo el mundo vea La rita que tú estás Que tú estás Ay Contigo tengo que apretar Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale 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 que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale 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 que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habrá el oído como ya él no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mi no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mi dame otra noche Otra 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 Hey que yo no te bote Otra 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 Chequea como se agota, agota, agota el maquiavélico Es pura calentura dura Pura soltura que se sin pura y sube la temperatura Pisa hasta el borrota en la vida Súper encendida hasta que ve explotar Le va a quemar por la mía Bésate, piche, donde te vea y se luce Pa' que tú al mundo la vea Yo que tú quiera rico, no va a haber pelea Ya no saben lo que piensa y le da vuelta a esa mesa Bésate, piche, donde te vea y se luce Pa' que tú al mundo la vea y yo que tú Me da rico, no va a haber pelea Ya no saben lo que piensa y le da vuelta a la cabeza No lo da y suda, suda A todas que van, no le importará Súper encendida hasta que vea y se luce Pa' que tú al mundo la vea y yo que tú Me da rico, no va a haber pelea Ya no saben lo que piensa y le da vuelta a la cabeza O sea, bésate, piche, donde te vea y se luce Pa' que tú al mundo la vea y yo que tú Me da rico, no va a haber pelea Ya no saben lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la ve, eso es lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallo Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y te pago el jean Y en la cama tengo ganas de bailarte Como Rao tú, recuerdo me persigue No sé cómo tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Si quieres te la saco Dos tragos y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto No guarda mi contacto Pero se la saco Dos tragos y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una playa, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste, game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos tragos y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos Pégate, 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 pégate Si tú te piggas yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te piggas yo me voy a pegar más Te va a encantar Como limosina porque me fascina Como tú caminas, mi fonita combina Hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina Bikini pa' la piscina Le compro una casa al lado mío pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok Ahora se cree bailarina Le pasé yo mi vlog Ahora se cree asesina Mi voz es son top Y ella es tremenda mina Si fuera por mí le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Cuando me dice que la debita Que no me vaya que yo resista Me voy todo en la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Cuando me dice que la debita Que no me vaya que yo resista Me voy todo en la primera vista Pégate, 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 pégate Y tú te piggas yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar Te va a encantar Lo que te veías temía Que la noche lo pidió, el latino lo decidió Ya sé que sentías lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito ver más marenas con dolor Al menos que no te decidas Una nena sencilla Como arcaja la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y en mi pese te voy a desnudar Yo no fui más Marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Ya no somos Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va al estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si sumo todo en la pared Él lo quiere, lo tiene Fuera de las discosé Voy a llevarlo, lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y sé Que me das todo lo que quiero No somos solas, no, no Fuimos solas, no, no Si lo quiere yo Yo le doy todo Yo no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Cuando fumes Marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Tengo de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Estamos solos los dos Te voy a darte amor Vendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no necesito los victorios La pongo a men y a la baby Yo no como Marisola Que si uno parito te puedo enrolar Que no se me pique el gil de tu papá Que robo pa' estar sola Si yo nadie la controla Marisola, mami, yo te presto light Eres el cuerpo de los lejos Con la mano como en braille Ando con crédito Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh no, me dijeron que tú eres la sensación Romper corazones se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación Si yo mandame tu ubicación Tienes talento Vamos hasta ahora, estás perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike y off-white Y cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ahí fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' qué provoca Te gusta que ande detrás de tu opa Cuando llegue y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un BDM pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan pero falta amor Y antes era sexo daily como Chetini Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba baby Y ahora todos los tranzos copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Ella lleva un tiempo soledad Pero en las redes no sube nada No pone maquinear Quiere subir, cansa de pensar Enrola iba a quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Yo, 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 yo Se miró al espejo Y vio que estaba en nota Vio que estaba en nota Y quiere perrear y coger una nota Yo te acepto esa nalgota Cuando tú quieras Puesta pa' tus bellas peras Y perreártela la noche entera Celebré en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tata sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta, no me he bajado Y sé que está soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par, me gustas par Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo conan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico como la Tayleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel pa' ser el hotel Adi, 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 adi Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí La gente sabe que somos en la calle La gente sabe que somos en la calle La gente sabe que somos en la calle Somos de Carolina y venimos big down 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 Ay, desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos, aunque éramos pobres Ahora en España nos gritan mole Para poder irte el tránsito, corre Si escuchas un tutu, tú corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, búscate un doble La hierro, cámbiame la cole Que ella está bella, que ella duró como un roble Voy andando por el tras, 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 tras Mami, qué rico está, tras, tras, tras Que lo que es que lo guapo, guapo No te asustes si escuchas Voy andando por el tras, 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 tras Mami, qué rico está, tras, tras, tras Que lo que es que lo guapo, guapo No te asustes si escuchas Pum, 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 pum Pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevarla toda Y una mexicana que ni yo sabía Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que estoy ahí está son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me calles Te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Titi me pregunto Ya que me pregunto si tengo nada ¿ То foie me pregunto si tengo nada Solo puedo llegar a otra Ya que me pregunto si tengo nada Eh, eh, si, 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 si Digo, se vaina a dar ya You know that you're here, baby GERY Modelame así Con llorar Con mejor Boza, voz, voz Boza, voz, voz Díbetelo así Con mejor Boza Boza Posa, 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 posa Modelamos y te enamoraste mejor Posa, posa, posa Posa, posa, posa Diviéndonos y te enamoraste mejor Posa, posa, posa Ella explota como en Yvrat Lo quea como B-Pop de Crab Se ve como Tiger Banks Es algo ahí Ella es la nena de Daddy Su peli, su sexy track Este otro nivel Tocable no la pueden ver Mami, frente al webcam Fácil, sigue mi plan A la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para la foto Me saque la loco Ahora dame la pose Más sensual que sepa, bebé Modelame así Te enamoraste mejor Posa, posa, posa Posa, posa, posa Dívetelo así Te enamoraste mejor Posa, posa, posa Posa, posa, posa Modelame así Te enamoraste mejor Posa, posa, posa Posa, posa, posa Posa, porsa, posa, posa Posa, posa, posa agradecer MIS Latina, Next Kid Maddox Tienes un estilo caro Cuando baila con nadie la comparo Ella está matando en el club Yo a Milita la tengo en el top Es impredecible Tiene dulce la apagar ¡Gracias! 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 Como quieras, soy el mejor en la ardidera El avallar que los tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga si ellos se lamben Así son las cosas, lírica mala mañosa Meligosa y super maliciosa Del agua más a libre al odio Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó Dime que culpa tu joyoso, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale fui pa' bajo que la última la paga El que no voy ni a mencionarte Conmigo en punto y aparte Tírame pa'lante Baby, saca a esa perra al pasar El que quiera ese culo hoy va a tener que usar Ella calladita, no está de frontear Lo de pie es exclusivo, no está fácil de buquear Salieron andescapotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dándoles Como será la movie, si haces el trailer Adicta al perreo, adicta a los cangri Le gustan los kinky, no al día Aunque se pase Solo le caen hombres, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Salud, un chorrito pa' las animas El botellero y la disco Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca a esa perra al pasear El que quiera ese culo hoy va a tener que gocear Ella calladita, no está fácil de buquear Ella calladita, no está fácil de buquear Tú tocándote, me loco por entrar Hoy vamos a perrear como se te ve Tú tocándote, me loco por entrar Hoy vamos a perrear como se te ve Tú tocándote, me loco por entrar Hoy vamos a perrear como se te ve Tú tocándote, me loco por entrar Hoy vamos a perrear como se te ve Ya, baby, bienvenido al party, tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah. Dumbia desde que no tiene ID, se pone mi hockly, se sube la foe al DJ, es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa, una experta, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo freno si esas nalgas me las bajas hasta el suelo, she say fuck that, no le gusta lo normal, todo ese extremo, déjame ver todo, yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido, me vivo el cojón. Esta noche va a hacerte todo lo que dije por perto, yeah. You came away, o por por, oh my God, tú te muevas así, mami, you got me stuck, hey, peligrosa, pero I'm falling in love, es que no es normal, baby, but the love. Yo lo que dije insta, pero por otra cuenta veo tus historias, tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé en memoria. Me hiciste daño, casi te extraño, aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado, con lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Que me cuide otra que se parezca a ti, no quiero caer como hice por ti, ojalá te enamorete. Lo mismo que me hiciste a mí, tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieras tú, éramos tres, era una relación de dos, yo te perdono, pídele perdón a Dios, dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo ando manejando. Por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados No es lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Borracho dije que hoy te pido perdón Si algún día borracho dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco la miré La miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me le pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo, tío? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami Zumba ¿Qué? ¡Ay! 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 Hoy sigue así ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! 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 Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos movamos Pero en mi cama Te voy a hacer que habla de ser fiar, bebé Mami, tú vive lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los jueces Y tú estás mojá Yo estoy ready pa' salviarte Estoy ready Tranquila que yo sé que te vas a beses La otra vez en la playa te embarrachaste Y pediste que te beses Ya Vamos ¡Hey! 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 premde eso! ¡Prende eso! ¡Vamos! Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ¿ok? Me lo voy a beber esto Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo nos movamos Pero en mi cama A mí me gusta ver Con la sabrosura Aunque sea morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Aunque sea morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y ante la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y ante la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención Tiene el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Pogiendo la carrera Ok, mujeres Todo el mundo Pogiendo la carrera Pogiendo la carrera Adelante ¡Otra vez! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que tengo hasta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí ¡Wow! Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no resierto Hace tiempo no pensaba en ti No me voy a salir No me voy a salir la paso bien Pero siempre termino extrañándote Veo en el tequila En el tequilaktene, ay Llamarrito astiéndeme, ay La mano ahí dice Háblame de ti y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo soy Convencida Dime tú no puedes ni aunque intente olvidarle Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más de amor por mí Solo record Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Que todo el mundo se sienta calma Para que el personaje Las manitos arriba Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio, ¡manda! ¡Otra sabadera! ¡Buenas dos en una! ¡Buenas dos en una! ¡Eso! ¡Arriba todos, 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 todos! ¡Buenas dos en una! La situación es difícil Y aguantamos los pueblos Y algún segundo es la misma Déjate y yo lo quiero Por favor mírame Mientras pienso y hablamos Aquí estoy Agonizando por tu adiós Te lo puedo explicar en el corazón Que hoy te va ¿Cómo te sirve que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no Se dé cuenta? Se dé cuenta Que desde hoy No sé dónde es Desorientado y computito No sé qué hacer El paso único que hago es pensar en ti Este corazón Y vuelvo a ver el canal ¡Arriba todos, 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 todos! ¡Arriba todos, 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 todos! ¿Thomas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Arriba todos, todos!